¿Cómo le va a todos que están del otro lado? Bienvenidos a Los Mamones. Hoy empezamos de una manera particular y hermosa, espectacular, porque antes de la invitadasa que tenemos hoy, tenemos un inicio de lujo. Señoras y señores, nos visita, recién llegaba a la Argentina, Rafael. Mirándote a los ojos, curarío. ¡Fuerte el aplauso para Rafael! Que tienes algo nuevo que contarme. Acércate, mujer, no tengas miedo. Quise para mañana, sea tarde. Quise para mañana, sea tarde. Charlie García. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar es el amor de ti? ¿Señor de la cama Libby? ¿Teotés? ¿De la Torre de Tela? ¿A qué? ¿A qué dedica el tiempo libre? Say no more, fuck you. Chami. Chami. Mi sentigo. Mi sentigo. Preguntaré, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me lo ha robado todo. Horacio Guaraní. ¿Y cómo es él? ¡Farco Guaraní, con el aplauso! ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde? ¿A qué dedica el tiempo libre? Homero Simpson. Pregúntale. ¿Quién se ha robado mis donuts y mi cerveza? Es un ladrón que yo lo conozco de allá de Springfield. Que me lo ha robado todo. Víctor Hugo Morales. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? El abrazo inconmensurable para todos. ¿De dónde es? De la AFA, la FIFA, la Conmebol, la CONCACAF, la Champions League. ¿Quién lo sabe? Ramazotti. Pregúntale. Es excelente, excelente. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Víctor Erella, termina. Es un ladrón que me lo ha robado todo. Señoras y señores, Pichu, planean con los ojos. Volví. Volviste. Que se quede siempre. Que se quede siempre. Que se quede siempre. Pichu, gracias por volver. Puedo volver cuando vos quieras. ¿De verdad? Pero es un lujo. Me encanta. Gracias. Vos sos mi amigo. Si querés yo vuelvo. Gracias por volver, Pichu, de verdad. Pensando en volver. La amiguita. Dame la que qué. ¿Qué cosa? La que qué. O sea. Che, ¿podemos hacer otra? No, vengo porque la paso bien y porque es un programa muy flat, muy perfecto. Un programa amor. Le hemos pasado genial cuando viniste. Ahora decimos, vamos a arrancar. Hoy tenemos una invitadasa, ¿eh? Pero este inicio de luxe, te lo quiero agradecer. Bueno, para vos yo te agradezco. A los chicos, a todos. A las chicas, divinas. Fuerte el aplauso para todas las coristas, para Schulte, para Silvina. Vamos, Pichu. Y un fuerte el aplauso también. ¿Para quién? Para Diango, que va a cantar Corazón Mágico, señores. Vamos, Diango. ¿Sabés que yo canté con Diango, no? ¿En serio? Sí, canté como dos o tres veces. ¿Dónde? Un fenómeno. Una vez en España y otra vez. Nunca sé si me hablás en serio. Y otra vez acá. ¿En tu cara me suena? Sí. Un fenómeno. Siempre decía, calienta antes. Dame un whisky, por favor. Es lo que pidió Pichu cuando llegó, ¿eh? Yo pedí cerveza. He visto entre los árboles tu pelo. He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento. Es igual, ¿eh? De pronto un sentimiento se apodera. De mi mente eres tú. El sol se ha levantado por menguante y el mar te está mirando desde el sur. Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú. ¿Cómo dice todo el mundo? ¡Estrevillo, guapo! ¡Sí! Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? ¡Gracias! Corazón, luna llena, canción de amor. ¡Qué lindo esto! La vida siempre ha sido así. Tú por tu lado, yo por ti, corazón mágico. ¡Vamos, nene! ¡Vamos, nene! Que se quede para siempre, que se quede para siempre, que se quede para siempre. Primera escena, Diango hablando. ¿Eh? Hablando a la televisión. Segunda escena, Diango hablando a la televisión. Ajá, otro chico. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? Diango en cadena. Lo inventé recién. ¡Se nota! ¡Se nota! Buscate a... ¿Cuál tenés ahí? Decimos qué tenés. 19 días, 500 noches. Bueno, dale. Lo que vos quieras. Fendés el sombroso Sabina, me parece. ¡Ven con mí, tío! Oye, tío. Cuando usted quiera, ¿eh? Oliver Hardy. Sí, sí. Parezco el flaco, me mata el gordo. Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky o de arroz. En vez de fingir. O estrellarme una copa de celos. Le dio por reír. ¡Vamos! De pronto me vi. De pronto me vi. Como un perro. De nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un eseser en los labios. La miel en los labios. Y escarcha en el pelo. Vamos a la estribillo. ¡Ja, ja, ja! Y eso que yo... Bueno, no importa. Estuvo bueno. Fue cortito, cortito. Cortito. ¡Eh, muy bueno! ¡Eh, muy bueno! ¿Qué más tenés? Esto es ella. La rocola de... La rocola. Sí. La pichumola. La pichuchola. ¿Qué tenés ahí, la pichuchola? Eh, ella... ¡Ella ya me olvidó! La rocola de Fabio. ¡Qué lindo, qué lindo! Imaginate si lo tuviésemos ordenado igual los dos. Lo que sería. Sos valientes. Sí, sí, perdón. Sí, ya fue. Juan Carlos, ¿vos vosotros? La rocola de Fabio, que un grande. Un grande. ¿Y vos, pichu? Ella... ¡Vamos! Ella ya me olvidó. Yo... Yo la recuerdo ahora. Era... Como la primavera. Su anochecido pelo. Su voz dormida el beso. Y junto al mar la fiebre. Que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos. ¿Qué? Que nos robó la playa. Ella... Ella ya me olvidó. ¡Ey! ¡Eso! Yo... Yo no puedo olvidarla. Una más. La, 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 la... Yo... Yo no puedo olvidarla. ¡Vamos, pichu! ¡Carajo! Pichu, 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 pichu. ¿Qué más te le...? Ahí está. Dame más, dame más. Más, le sigue. Sí, por. No tiene una letra, sino... En las buenas y en las malas... ¿Ah, y así es Valeria? A mi lado siempre tú... A ver. Me acuerdo de la letra. Una forma sobrehumana... A mi lado siempre tú... No es tan fácil convivir conmigo... Si no es un lado mío... Mi buen amor... Mi gran amor... Siempre conmigo... Más... Me das cada día más... Aleluya... Por el modo que tiene ese amor. ¡Aleluya! Salió, improvisada. ¿Tenés el puma ahí, agárrense las manos? Ah, sí, sí, sí. ¿La tenés por ahí? Agárrense las manos. Chicos, el puma Rodríguez recién vacunado acá en la Argentina, ¿eh? ¡Vamos, puma! ¡Vamos, puma! ¡Vamos, puma! ¿La encontraste? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¡Acá está, hermano! ¡Arriba! ¡Bendiciones! ¡Dúñeme las letras en orden! ¡Muchas bendiciones! ¡Hola, Ricardo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido? ¿Estás bien, vos? ¡Bien, bien, recién llegado en Miami! ¿Has entregado tu vida, Dios? ¿Entregado qué? ¿Sos pastor? ¡Sí, claro! ¡Muchas bendiciones! ¡Amén! ¡Gracias, Ricardo, por venir! ¡No, de nada! ¿Puedes presentarlo al Puma Rodríguez, vos? Hay otro canal, pero... ¿Me presentas al Puma? Con ustedes, el gran venezolano de la voz, que enamora a la gente, el Puma Rodríguez, José Luis. ¡Vamos, puma! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias, hermano! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. No esperen que aquí haga frío, para empezar a buscar el calor de un buen amigo, que les hable, que les quiera, que una palabra sincera pueda a las venas callar. ¡Hagánense de las manos, unos a otros conmigo! ¡Hagánense de las manos, si se encontraron conmigo, juntos podemos llegar! ¡Donde jamás hemos ido! ¡Juntos podemos! ¡Juntos podemos llegar! ¡Una sus manos conmigo! ¡Pumagá! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Para! No se puede agarrar de las manos. ¡A no! ¡Claro! ¡Los puñitos! ¡Agárrense los codos! ¡Vamos a hacerlos puñitos! ¡Sí! ¿Pumagá? ¿Cómo hacen para que te salgan igual? ¡¿Los practicás? ¿Posta o no? ¿Para los practicás mucho tiempo? No, no, yo de los que más o menos me animo es porque veo que el color de vos es parecido. Sí, igual. Si no, ni me tiro. No, además llegás a todos lados. Amor es como el nuestro a los charros, ¿no? Sí, qué lindo. Y también hacen los charros, no lo puedo creer. ¿Me hacés el portero eléctrico un toque? Sí, Jorge. Sí, hola. Estoy abajo, Jorge, ¿me abrís? ¿Quién es? Estoy abajo, Jorge, ¿me escuchás o no me escuchás? Hola. El sujero. Amores como el nuestro quedan muy poco, decir lo que hay entre ellas sin oír deseos, desajoran una rosada de cosas de tontos, a nadie le interesan sus sentimientos, Amores como los unicornios, van desapareciendo, amor al sol y tan fácil, solo es costante un beso, un amor como el nuestro, no debo morir jamás. ¡Ah! ¿Qué? Estoy leyendo en inglés. No, bueno, pero nunca se hizo, Amores como el nuestro en inglés. Escuchame, elegite una voz, dejame ver porque... Un tanguito, ¿puede ser? Sí, para Raúl la vie, que no logramos que venga. Traelo vos, dale. Vamos a traerlo a Raúl, querido. Dejame decirte, yo te quiero, sí, claro que sí, te quiero agradecer mucho, 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 Pichu, es un placer tenerte acá y que además tengas tanta buena onda como para venir a hacer un inicio musical y punto, y venís y te vas, gracias de verdad, ¿eh? Y bueno, ¿para qué somos amigos? Pichu, este aplauso es para Pichu. Pichu, 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 Pichu. No, no, no me digan eso porque no me llaman. Ah, te emociona. Ah, pero Pachu estaban diciendo. Sí, Pachu, me decían Pachu. Pachu me dice la gente. ¿Te dicen por la calle? Sí. Y a Pachu le piden la cañita. No, la otra vez, no, fue mortal. Le piden Pachu y me dice, escuchame, me paró una señora, me pidió, me dice, no me haces el cohete espacial, le dijo. ¡Ah! No, la cañita. Y el otro día también fui al teatro, viste, a ver a Miguel Rodríguez. Y una señora me dice, no, me dice, Yayo, Yayo. ¿Qué? ¡Nas que ver! Y te mata la gente, te mata. Y los cofos, bueno. Yo ya le digo, sí, sí, como nada. Sí, total, firmale, Yayo, con cariño suyo. No salturo le pongo. Lo que quieras. Raúl, te puedo pedir, Raúl, ¿cómo estás? Claro, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te puedo pedir? Dale. ¿Catamos el taquito, te pareces? Pero no te dije cuál todavía. ¿Cómo? Que no te dije cuál todavía, Raúl. Ah, dale, dale. Gracias por venir, Raúl. No, por favor, querido. Te estábamos esperando. Me estoy cuidando, pero acá venimos. Vamos a cantar un poquito. ¿Te parece? ¿Hacemos sur, te parece? Sí, me encanta. San Juan. San Juan y huevo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La quina del herrero barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjó y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después, sur, una luz de albacel. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbra las colas estrellas, vuestras marchas sin querellas por las noches de Pompeya. ¿Puede terminar la charla? Las calles y las lunas churbanas. Y vapor es todo estana. Todo ha vuelto. Jairopor. ¡Espentacular! Querido amigo Pichu, gracias de corazón. Gracias de corazón. ¿Qué pasa con el aplauso? ¡Vamos, Pichu, traeos, señores! ¡Vamos!